Ay mamita, mamita Ay mamita, mamita Quítame porque me comprenda Son de lo que es que te amo Te muero de ti con tu beso Dejo de ayuntaba aquí No, pa' que me juegue un secreto Y enrañame en tu mantilla Dejo esa mala que te dé Armanita brisa Reina de la oscuridad Me entero con un ascenso No, pa' que me ve la mata Ay mamita, mamita Quítame porque me comprenda Son de lo que es que te amo No, pa' que te amo No, pa' que me ve la mata Me entero con un ascenso Me entero con un ascenso No, pa' que me cuesta No, pa' que me cuesta Me entero con un ascenso No, pa' que me ve la mata Ay mamita, mamita Me entero con un ascenso Son de lo que es que te amo No, pa' que me cuesta No, pa' que me cuesta DONTO Mamita yo que parece ¿ centimeter y mamioke? development Ay Mamita, mamita Vine ambra en el cilesterol Mamita que aprecio Caliéntame en tu bene Oh, ay Mamita, mamita iovascular de la oscuridad ¡Me entero con mis luces! Me towers, perdame la mata Uhhh Ay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!